Música Buenos días a todos los amigos de acá del distrito de Chicama y bueno, estamos contentos de recibir a ustedes los que informan a la colectividad y estamos a su servicio para las preguntas que ustedes pueden hacer para comienzos Bueno, cuéntenos esta campaña de certificación, ¿va dirigida a todas las asociaciones de nuestro distrito? Miren, es un programa que ya vino siendo desarrollado desde semanas atrás que ya está programado para el día de hoy sin embargo sí tiene esa casa para todas las asociaciones que tengan que ver directamente nada más con Chicama ¿Con Chicama? Obviamente cuando hablo de Chicama me refiero a los de Chicama, Sausal, Chiclín Entonces a todo el alcance distrital y ello beneficiaría muchísimo esos pasos que se me quedan para que estas personas puedan lograr una certificación y más adelante, estamos armando un proyecto de tal manera que podamos engancharlo y vincularlo para que tengan otros beneficios por parte de algunas agencias internacionales para darle en sí en sí una mejor calidad de vida a este tipo de personas Claro. El día de hoy, ¿a qué hora comenzaría ya la certificación médica a las personas? Porque con este carnet también ellos van a lograr muchas cosas positivas Exactamente, esa es la idea Ha estado programado para las 8 y 30 Nosotros estamos acá desde antes de las 8 de la mañana Las personas ya han empezado a llegar, tienen el acogido que están teniendo ahí Y esa es la idea, ¿no? De que las personas lleguen y sean ellos los beneficiados de este sistema y de este conjunto de trabajo que están haciendo Con la idea de llegar a la mayor cantidad de personas Ojalá sean todos Ojalá sean todos Sin embargo, la meta es llegar a la mayor cantidad de personas para que podamos tener en sí en sí el insumo que nosotros necesitamos que son los datos para nuestras estadísticas y poder hacer el siguiente paso que es colocarlo hacia otras ventanas de tal manera que tengan que tengan beneficios adicionales a los que normalmente como municipales podamos alcanzarles hacia ellos Claro, entonces, el día de hoy se espera pues que la mayor cantidad de personas que necesiten este carnet o de repente ocurrió una rivalización también del carnet con nadie se acerque en el día de hoy al canal Exactamente, la invitación está hecha para todos Por favor, que se acerquen Acá se les está atendiendo de una manera muy cálida Tenemos profesionales en todas las áreas que están atendiendo, que están apoyando Tenemos a la doctora de Minisa consultando a nosotros con su equipo de trabajo Nosotros estamos facilitándoles todo lo que ellas requieran para que esto tenga de alguna manera el resultado que estamos esperando Le sea un resultado positivo por el bien de ellos Hasta el momento todo va muy bien Entendemos que tiene que ser mejor La idea es ir mejorando siempre captando la mayor cantidad y esto tiene que quedarse en el beneficio de Chicago Muy bien, muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!